Esperando ver nace ese momento en que mi corazón deje de latir lento Estoy esperando por ti No tengo explicación pa' lo que siento dentro Lo que daría por tenerte solo un momento Vivo enamorado de ti Que alguien me explique a mí este sentimiento Que te conozco solo de un momento Y ya me duele estar sin ti Ya me duele estar sin ti Ya me duele estar sin ti Vivo sumergido en aquel momento Cuando me miraba fríamente tan adentro Ahora ya vives dentro de mí Quise decirte lo que siento Pero me quedo anclado en ese momento En el que tú me mirabas a mí La magia de tus ojos me caló bien dentro Nos imagina los dos como en un cuento De esos que nunca tienen fin De esos que nunca tienen fin De esos que nunca tienen fin De esos que nunca tienen fin